Se llama boda, boda de muertos y dice... No era la boda este día, pero debió adelantarse Hasta en el mes de noviembre ellos tenían que casarse Pero la cita en el cielo la puso Dios mucho antes Todo tenía en día comprado, anillo a Juan y las arras Por orden de los padrinos, también la misa apartada Era de Toy y de Nancy la boda más esperada El día de San Antonio el pueblo estaba de fiesta Pero cayó la desgracia cerca de la concurrencia Un teatro despedazaba de lado la camioneta Toda la gente corría, los que miraron lloraron Pero no desconocían los cuerpos bien destrozados Pero ya daba la enseña, son Beto y Nancy gritaron Se levantaron los cuerpos para llevar a velarlo Pero una voz fuerte dijo, soy el padrino de lazo La iglesia ya está arreglada, píselos para casarlos Fue una boda de muertos y luego en el campo santo Fue una boda de muertos y luego en el campo santo Como dos enamorados, a Beto y Nancy enterraron Y en vez de un baile esperado Se comenzó un novenario Descansen en paz Descansen en paz